Hola, feliz día para todos y todas y llegamos al final de la semana y qué semana tan bella, tan sanadora, tan amorosa, tan luminosa hoy nos habla el amado Arcángel Uriel, invitándonos a generar momentos de bienestar para nosotros en este día entonces hoy es un día propicio para hacernos masajes, para dormir, para hacernos baños vibracionales, energéticos para meditar, darle a nuestro corazoncito y a nuestro ser un impulso de amor y gratitud que nos permita avanzar en este camino de amor, en este camino de echar para adentro y ver esas manifestaciones en el plano físico pero entonces es como un día de darnos una tregua y de pensar cómo es que nos queremos sentir en nuestra vida cómo nos queremos sentir, cómo deseamos vivir cuidarnos y consentirnos en el día de hoy para recargar fuerzas y recuperar la armonía Feliz día para todos y todas Chao